El PBI se mide 3 veces El PBI se mide 3 veces O una rectificación de dicho nivel Que de alguna forma también Calentizó la posibilidad De que la FED aumente los tipos de interés Precisamente sobre esa materia Que sigue estando en el foco de los mercados Es que ayer el dólar ganó posiciones En todos los frentes Luego de conocido el índice De precios al consumidor El índice de inflación minorista También por supuesto en Estados Unidos Que creció por encima de lo esperado Hoy fin de mes Que tenemos como datos de importancia Además del PBI norteamericano También los datos típicos De fin de mes PBI de Chicago Índice de confianza del consumidor De la Universidad de Michigan Y otros datos que en general No impactan demasiado en el precio del dólar Si lo va a hacer el PBI Y por eso estar atentos A las 8.30 del este Porque ahí puede haber Una definición De la tendencia final De este mes de febrero Que se va En la cual el dólar Bueno, ganó parcialmente Pero mantuvo una fortaleza Que puede profundizarse En los próximos 30 días Para Trader College Adriana Cuarro